Les traigo información directa de mi tía, Moni Vidente, quien reveló el peligroso significado de soñar con cucarachas y ratones. Aquí en La Neta TV te contamos cuál es el significado de soñar con estos desagradables animales. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. Comenzamos. Si te ha sucedido últimamente que recurrentemente sueñas con cucarachas y ratones, debes saber que esto es muy común y aunque científicamente todavía no es posible conocer la verdadera razón que hay detrás, nuestra astróloga de cabecera, Moni Vidente, nos trae respuestas. Y es que la famosa pitoniza cubana nos comentó lo siguiente. Respondiendo a varias dudas de millones de seguidores, nos cuenta sobre los sueños en su canal privado. Y es que también nos va a dar información sobre cómo enfrentarlos. Puede ser desde soñar con exnovios, el cucaracho, o hasta animales desagradables. ¿Pero qué significa soñar con estas cosas? El significado de soñar con cucarachas y ratones es posiblemente provocado por envidias y mal de ojos. Así explicó la cubana. Te las estás trayendo del trabajo, de la familia o de alguien muy cercano a ti. Puede ser tu pareja, una amiga o un amigo. Por separado, cada una de ellas tiene su propio significado. Por ejemplo, las cucarachas son enfermedad, mientras que los ratones envidias y corajes. Para solucionar este problemita y alejar malas vibras, Moni Vidente nos recomienda prender una veladora del Santísimo, del Espíritu Santo o una veladora reversible. Colocar agua bendita en toda la casa y rezar el Salmo 140. Si es posible, también dirígete a tu barbero o estilista de confianza, porque recomienda cortarse el cabello. Otros significados, según otros expertos, desde el punto de vista de la psicología, soñar con cucarachas podría tener un significado distinto para cada persona y todo depende de la situación personal de cada uno. Para descubrir la interpretación recomiendan hacerse preguntas como ¿Qué sentías? ¿Qué estaban haciendo las cucarachas? ¿Qué estás pasando en tu vida actualmente? ¿Te recuerda a alguien o a algo? En general, podría significar miedo, preocupación o incomodidad. Sin embargo, según la Biblia, soñar con cucarachas se relaciona con el hambre y la pobreza. Es decir, que se requiere una limpieza interior para poder liberarse. Sea cual sea el sueño, no dudes en compartir tu experiencia y emociones con nosotros aquí en comentarios. Posiblemente, si estás en comentarios leyendo a otras personas, encontrarás a una respuesta más clara y concisa sobre lo que estás enfrentando en la actualidad. Déjame un beso y un cálido abrazo porque ya me voy, así que en comentarios ponme qué opinas respecto a que te traiga las nuevas noticias de mi tía Moni Vidente. Nos escuchamos en la siguiente emisión, pero no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos porque subimos información de la farándula y los deportes diario. Hasta la próxima amiguitos.